En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay una expresión que aparece en el libro de los Salmos. Tu palabra me da vida. Incluso ese Salmo tiene musicalización en nuestra lengua castellana. Seguramente lo hemos oído cantar especialmente en la época de cuaresma. Más o menos suena así. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Esa melodía y ese texto que, repito, proviene del libro de los Salmos, lo encontramos con frecuencia en la época de cuaresma. Y vamos a reflexionar hoy, según se anunció, precisamente sobre esa expresión. Tu palabra me da vida. Seamos sinceros, hay muchas expresiones de la Biblia que hemos oído muchas veces y que tal vez nos hace falta meditarlas un poco más. Yo creo que esta frase, la de hoy, es una de esas expresiones que hace falta pensar más. No es la única. Se cuenta de Teresa de Jesús, perdón, Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, se cuenta que ella, hacia el final de su vida, que fue muy breve, ella murió hacia los 24 años de edad, tenía dificultades para decir el Padre Nuestro. ¿Y en qué consistía la dificultad? En que empezaba a decirlo y quedaba como anegada de amor. Casi que la sola palabra Padre y la consideración de que Dios, el Dios del Cielo, es su Padre, esto la colmaba de alegría, podríamos decir, la sacaba de sí misma a un estado de muy profunda contemplación. Esa anécdota de Santa Teresita nos está indicando cuánto nos falta para apreciar más tantos regalos que Dios nos da a través de su divina palabra y en los tesoros de la oración. Me atrevo a pensar que algo así es lo que nos sucede con una frase como la que hoy nos vamos a detener a reflexionar. Tu palabra me da vida. ¿Qué significa exactamente eso? Yo voy a seguir un método, vamos a llamarlo método, que he aprendido de una doctora de la Iglesia, seguramente algunos de ustedes ya me la han oído mencionar muchas veces, Santa Catalina de Siena. Santa Catalina nos hace ver que muchas veces para entender una cosa hay que compararla con el contrario. También Santo Tomás de Aquino, que me ha hecho mucho bien, inmenso bien, tiene una frase parecida. Dice, es idéntica la ciencia de los contrarios. Es decir, que el que conoce la luz sabe qué significa oscuridad, el que conoce oscuridad sabe qué significa la luz. Y además, muchas veces casi que necesitamos experimentar uno de esos contrarios para apreciar, valorar y entender el otro. Se nota, por ejemplo, con el hambre, el hambre hace que apreciemos más el alimento. Lo mismo podemos decir del cansancio y el descanso. Lo mismo podemos decir de la culpa y el perdón. Es la experiencia que uno tiene, por ejemplo, al recibir el sacramento de la reconciliación. Uno tiene una experiencia de culpa y al experimentar la fuerza y la belleza del perdón, pues indudablemente descubre con mayor claridad en qué pozo, en qué hueco se encontraba. El último ejemplo que quiero dar es el de la salud y la enfermedad. Un ejemplo pues muy actual por las circunstancias que vemos que está viviendo el mundo. Entonces, siguiendo esa técnica o esa tónica que nos ofrecen Santa Catalina y Santo Tomás, vamos a hablar no solamente de las palabras que dan vida, que son las palabras que el Señor nos regala, sino que vamos a hablar también de las palabras que matan. Y usted se va a sorprender porque vamos a hacer una lista de las diez palabras o podríamos decir las diez mentiras que nos matan. Y en cada una de esas diez mentiras vamos a descubrir cómo Dios a través de su revelación, a través de la Escritura, nos da una palabra de respuesta. No solo de respuesta, sino una palabra de victoria, una palabra que es capaz de romper la mentira y que es capaz de instaurar la verdad. Una verdad que nos salva, una verdad que nos renueva, una verdad que nos da vida. Porque si hay palabras que matan, hay palabras que dan vida. Ese es el método que vamos a utilizar en esta ocasión. Entonces nos fijamos en las diez expresiones, en las diez palabras que matan. Y vamos a descubrir cómo en la divina palabra de Dios está la respuesta a estas palabras que matan y de esa manera Dios nos da vida. Nuestro propósito, como ya dije, es que esa expresión tu palabra me da vida no se quede en una especie de bonita poesía, bonito juego de palabras, sino que llegue a ser una realidad en cada uno de nosotros. Entonces vamos a tomar diez, diez mentiras, diez terribles mentiras, que son palabras que matan, porque efectivamente la mentira mata. si tuviera que explicar por qué la mentira mata, piensa simplemente lo que es una amistad o una relación de amor cuando entra la mentira. Se muere, se muere. Cuando sientes que tu mejor amigo en realidad te estaba traicionando, quizás por sacarte algo de dinero o por lograr alguna ventaja, la amistad se muere, se muere. y muchas personas en su relación de pareja, de familia, llegan a decirlo expresamente, el amor se murió. Y cuando uno pregunta qué fue lo que mató el amor, casi invariablemente, yo me atrevo a decir que sin excepción, pues lo que se encuentra que mató el amor fue la mentira. Hubo una mentira, hubo un engaño. Dijiste que me amabas y resulta que no me amabas en realidad. Era trampa. Lo que me decías a mí lo decías a otras personas. Entonces se murió. Eso empieza a mostrarnos algo muy importante y es que la mentira mata. La mentira mata. La mentira mata también una carrera. Cuando una persona es pillada en una mentira, pues se entiende que una mentira es grave, la credibilidad y por consiguiente lo que podríamos llamar su fuerza o respetabilidad política, quedan muertas. Quedan muertas. Por eso muchas veces se dan renuncias en altos cargos precisamente al descubrir que la persona no era lo que parecía. La mentira mata. Eso quiere decir que lo que vence la mentira, pues da vida. Podemos decir restaura aún más, resucita y así se cumple. Entonces vamos con nuestras diez mentiras. Yo les voy a proponer que, como lo digo muchas veces, les voy a proponer que tomen sus apuntes porque la lista que vamos a presentar es una lista bastante universal. Yo me atrevo a decir es una lista que está por encima incluso de las edades, de las culturas. Es una lista que presenta muchas de las graves grietas que tenemos como seres humanos. Grietas por las cuales se escapa la confianza, se derrama la alegría, se pierde la unión, la amistad, el amor. Estas diez mentiras las vamos a clasificar de la siguiente forma para que vayas con tus apuntes. Es muy sencillo, dos, dos, tres y tres. Así de sencillo, eso suma diez. Dos, dos, tres y tres. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mencionar cuáles son las dos grandes mentiras que utiliza el demonio. Luego vamos a nombrar las dos grandes mentiras que utiliza el mundo. Luego vamos a mencionar las tres grandes mentiras que son propias de nuestra carne, no cuerpo, sino carne. Luego explicamos un poco más la diferencia. Y por último, las tres mentiras que más típicamente brotan de nuestra historia. porque en nuestra historia hay mentiras por la interacción con otras personas, por traumas de infancia, por situaciones de decepción y son mentiras que se nos meten en la vida. Son las mentiras propias de nuestra historia. Nuestra historia aporreada porque muchos de nosotros tenemos que admitir que a lo largo de la vida hemos recibido unos cuantos porrazos y esos porrazos también hacen que se instalen en nuestro corazón algunas mentiras. Esas las llamamos las mentiras de nuestra historia. Entonces, fíjate, dos mentiras que son típicas del ataque del demonio, dos mentiras que son típicas del ataque del mundo, tres mentiras que son típicas del ataque de la carne, ahí reconoces a los tres grandes enemigos del alma, demonio, mundo y carne, y luego tres mentiras nuevamente que son muy típicas de nuestra historia personal. Bueno, pues ya tenemos el mapa, vamos a recorrerlo con el favor de Dios. ¿Cuáles son esas mentiras que decimos que son típicas del demonio? Son dos. Algunos de ustedes que hayan escuchado otras predicaciones inmediatamente van a, ya saben lo que voy a decir en primer lugar. El demonio nos ataca sobre todo con dos mentiras. A una la llamamos la gran mentira, ya la vamos a explicar, y a la otra la llamamos la hija, la hija de la gran mentira. Entonces, esas son las dos que tienen que ver con el demonio. La gran mentira es la que aparece en el libro del Génesis ya desde el capítulo tercero, que es donde se cuenta el pecado de nuestros primeros padres. La gran mentira la utilizó el demonio atacando a nuestros primeros padres según el relato simbólico del Génesis, y la gran mentira la sigue utilizando el demonio con cada uno de nosotros. ¿En qué consiste? Llamamos gran mentira a una falsa alternativa. Es una alternativa pero falsa, falsa alternativa que el demonio piensa y quiere y a veces logra instalar en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es la falsa alternativa? La falsa alternativa es que uno tiene que escoger entre ser obediente o ser feliz. Si miras el diálogo entre el demonio y Eva, te das cuenta que el demonio le plantea esa alternativa a Eva. Tú verás, tú verás si quieres obedecer a ese Dios, tú verás si lo haces. Pero ese Dios, según la calumnia de Satanás, ese Dios es un Dios envidioso que no quiere que tú comas del árbol que te va a ser igual a él. Ese Dios es un Dios amargado, es un Dios torturador que te pone en un paraíso y no te deja comer de nada, cosa que por supuesto era falsa. Entonces, al presentar esa falsa imagen de Dios, el demonio sabe lo que quiere, lo que quiere es que uno quede inoculado, uno quede contagiado de la gran mentira. Y la gran mentira que le funcionó al demonio con Eva es esta. tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz. Y si quieres ser obediente serás infeliz, pero si quieres ser feliz, déjate de obediencias, rompe con eso y entra en la verdadera felicidad, en el verdadero gozo. el texto de la biblia nos dice que le funcionó a satanás esa estrategia, porque la mujer vio que el árbol era apetecible y bueno para adquirir sabiduría y comió del fruto, no solo eso, el hombre que estaba junto a la mujer, ese dato es importante, el hombre que estaba junto a la mujer recibió del fruto que ya le dio, lo cual muestra la superioridad ontológica de la mujer sobre el hombre, porque para vencer a la mujer se necesitó de la potencia de un ángel, para vencer al hombre bastó con la mujer, esto muestra la potencia de la mujer, ese texto a veces se interpreta como si fuera un texto machista y yo digo si ese texto tiene que ser algo es un texto feminista porque más bien lo bueno entonces esa es la gran mentira esa gran mentira sigue trabajando en nosotros piensa cuando una persona por ejemplo queda ante esta alternativa debo ser honrado o no ser honrado si soy honrado que es lo que manda Dios parece que no voy a salir de pobre pero si hago lo que otros hacen es decir si desobedezco a Dios tendré lo que yo quiero ser feliz esa es la gran mentira te doy otro ejemplo piensa en una muchacha una joven esta joven como es natural en el corazón humano ella quiere sentirse amada ella quiere sentir afecto y es perfectamente normal que ella que seguramente siente una vocación de pareja y de hogar quiera ser también deseada pues bien deseada pero quiere ser deseada es decir quiere tener certeza de que gusta ella quiere eso pero resulta que el entorno social en el que ella se mueve bien pronto le envía este mensaje si tú vas a tomar una actitud de castidad y de virginidad y todas esas palabras antiguas te vas a quedar sola o sea vas a ser infeliz dicho de otra manera si tú vas a obedecer lo que dios se supone que manda vas a ser una amargada y una solitaria y una fracasada o como dicen hoy tantos jóvenes loser una perdedora si tú quieres en cambio ser feliz y tener ese amor entonces pues tú lo que tienes que hacer es desobedecer a dios mandar a la porra a ese dios mandar a la porra la supuesta moral y la religión y las oraciones de tu abuelita manda todo eso para la porra por no decir otra palabra y dedícate a gozar esa es la gran mentira se podrían dar más ejemplos pero creo que la idea queda clara entonces el demonio no solo atacó a nuestros primeros padres de esa manera sino que nos sigue atacando a nosotros de esa manera también a nosotros nos ataca el demonio utilizando ese método esa estrategia esa se llama la gran mentira y si tú afinas tu olfato espiritual y si tú afinas tu discernimiento te darás cuenta que en tu propia vida y lo mismo tengo que decir yo de la mía la gran mentira nos ha atacado nos ha atacado con sutileza o descaradamente toda nuestra existencia bueno luego veremos como la palabra de Dios destruye la gran mentira por ahora sigamos con nuestro catálogo de mentiras porque ya sabemos que las mentiras son palabras que matan entonces la primera mentira del demonio es la que hemos llamado la gran mentira la segunda mentira del demonio es la que llamamos la hija la hija de la gran mentira aunque darse cuenta porque esta hija de la gran mentira que también es una mentira porque esta hija es hija de la otra requiere un poquito de análisis un poquito de análisis ¿cuál es la hija de la gran mentira? la hija de la gran mentira es que el problema son los otros de un modo un poquito más teológico podemos decir que la hija de la gran mentira es la que nos asegura que pecador y pecado son una sola cosa y que por consiguiente si yo quiero salir del pecado debo eliminar de mi vida a los pecadores es decir que si yo me separo de todos los pecadores si yo me separo de los que son malos entonces yo voy a ser bueno esa es la hija de la gran mentira esta hija que es una hija diabólica satánica esta hija crea una ilusión la ilusión de que uno es bueno en la medida en que uno se separa de los que uno considera malos guiados por esta hija nosotros hija de la gran mentira nosotros empezamos a clasificar a las personas como personas que sí y personas que no pero uno siempre se pone del lado de los que sí lo que logra la hija de la gran mentira es dos cosas y ambas son terribles crear divisiones que generan odio y destrucción en la raza humana de manera que no nos unamos en Dios y otra cosa mucho más grave crear una soberbia espiritual que se va afianzando afincando en el corazón es exactamente lo que sucedió en el caso de los fariseos ellos realmente estaban metidos en una mentira terrible mentira que era tan sólida que podemos decir que formaba una especie de muralla de piedra y esa muralla de piedra para ser destruida requirió de un taladro el más potente que existe no sólo en lo creado sino en Dios mismo ese taladro es la fuerza de la palabra de Cristo la palabra de Cristo destruyó esa muralla cuando les decía palabras tan fuertes esto explica por qué eran tan fuertes esas palabras cuando Cristo les decía por ejemplo sepulcros blanqueados cuando les decía hipócritas estas palabras las más duras de Cristo no eran otra cosa sino un taladro taladro para romper esa muralla porque cuando uno es víctima de la hija de la gran mentira entonces uno siempre se cree el bueno y el que se cree bueno entonces descalifica a los demás se cierra la misericordia se llena de soberbia y cree que no necesita conversión cada uno de estos frutos frutos hediondos frutos podridos de la hija de la gran mentira cada uno de estos frutos huele a infierno y estos frutos precisamente nos muestran el origen demoníaco de la hija de la gran mentira veamos en un pequeñito análisis por qué llamamos a esta hija de la gran mentira por qué esa idea de que el pecador es inseparable de su pecado por qué esa idea de algún modo está conectada como una hija a la madre está conectada con la gran mentira veámoslo la gran mentira como ya explicamos consiste en que uno tiene que escoger entre ser obediente o ser feliz observa una cosa en el momento en el que uno cae en la gran mentira es decir en el que uno prefiere ser feliz a ser obediente a Dios uno empieza a buscar su propia felicidad uno empieza a buscar para ser más claros su idea de felicidad y desde el momento en el que empiezas a buscar tu idea de felicidad en ese momento no sólo has perdido a Dios ya perdiste al prójimo porque el prójimo sólo me servirá si está dentro de mi idea de felicidad por eso cuando se rompe con Dios se rompe con el prójimo y por eso cuando se rompe con Dios y con el prójimo sucede una cosa terrible una cosa realmente terrible y es que todo rastro de misericordia desaparece ¿por qué? porque mi prójimo ya sólo me interesa si es útil a mis propósitos si me trae gusto o placer es decir si es una caricia para mi ego o si me da el gusto de vencerlo porque es mi rival y yo tengo que triturarlo ya te das cuenta que desde el momento en el que yo defino la felicidad únicamente como mi felicidad en ese momento en ese momento ya no tengo prójimo y como ya no tengo prójimo queda aislado y fuera de mí el pecador con su pecado es una pequeña explicación de por qué llamamos a esta mentira la hija de la gran mentira bueno ahí tenemos las dos mentiras típicas del demonio la gran mentira y la hija de la gran mentira repito luego veremos como la palabra de Dios va desarmando una por una estas mentiras y como así nos da realmente vida porque es cierto lo que dice el salmo tu palabra me da vida pasemos a las mentiras propias del mundo también estas son principalmente dos dos mentiras recuerda el esquema dos dos tres tres entonces cuáles son las dos mentiras típicas dos mentiras típicas del mundo con las que el mundo pretende dominarnos y a veces parece que logra su propósito cuáles son esas mentiras típicas la primera mentira que el mundo nos mete es que pecar es requisito esa es la primera mentira que nos mete el mundo pecar es requisito qué significa esa frase que si yo quiero lo que el mundo ofrece que es sobre todo apariencia pero apariencia de qué apariencia de cosas que uno desea apariencia de éxito apariencia de prestigio apariencia de poder apariencia de amistad apariencia de amor si yo quiero esas realidades que en realidad pues son mentiras son engaños ellas mismas yo necesito pecar es decir el mundo quiere que nosotros seamos resignados resignados esa es la palabra resignados y qué significa ser resignados bueno ser resignados quiere decir ser resignados quiere decir que nosotros no peleemos contra la lógica del mundo sino que más bien digamos con aquella expresión francesa se la vi es la vida no hay nada que hacer no hay nada que hacer es impresionante ver como gente que tiene una gran capacidad de lucha y de rebeldía se doblega tan dócilmente frente a las exigencias del mundo yo lo veo por ejemplo en las personas que quieren hacer una carrera en el mundo de la farándula he tenido incluso ocasión de hablar personalmente con gente que ha tenido cierto éxito en la farándula ya sea el mundo de la televisión el mundo de los influencers el mundo del modelaje precisamente cuando estuve en Irlanda una de las personas de la comunidad hispana que yo atendía allá pastoralmente era una ex modelo y esta mujer con la que pudimos hacer muy buena amistad bendito sea Dios realmente me mostraba muchas cosas de lo que es la realidad de ese mundo yo me quedaba asombrado porque básicamente el mundo el mensaje que le envía a las chicas que quieren entrar en ese tipo de actividades es bueno esto va a sonar un poco brusco y no quiero decir que sea el caso de absolutamente todas y cada una de las personas que están en ese mundo pero si pasa en muchos si quieres ascender rápido en tu carrera pues ya sabes tienes que empezar a acostarte con este y con este y con este es decir pecar es requisito pero lo mismo vale para otras cosas yo conocí aquí en mi querida ciudad de Bogotá yo conocí a un caballero un hombre joven inteligente tenía dos carreras una era abogacía derecho y la otra no me acuerdo cual era también en el área de humanidades no sé si era economía sociología un tipo preparado un tipo capaz y con unos grandes valores este hombre quería hacer carrera en la política y de hecho se postuló para edil y luego iba avanzando pues en lo que es digamos usual dentro de la carrera política aquí en Colombia iba avanzando con la posibilidad del derecho del derecho no sino del consejo es lo que quiero decir bueno él iba en su carrera política y me decía con un rostro de frustración terrible me decía nadie da cinco centavos por mi carrera política claro como yo lo conocía pues digamos no cercanísimamente pero pero si éramos amigos como yo lo conocía yo decía pero pero si desde mi punto de vista lo tienes todo claramente una persona con elocuencia con liderazgo con estudios con interés por la cosa social como así que ya te está rindiendo y me decía nadie da cinco centavos por mi carrera política y por allá uno de los expertos uno de los expertos de la gente más adelantada en esos términos me decía a usted esa puerca honradez no lo va a dejar avanzar la palabra que utilizó ese político fue vulgar vamos a tratar de no repetirla aquí pero usted se la puede imaginar usted con esa puerca honradez no va a avanzar pecar es requisito eso es lo que significa eso era lo que le estaba diciendo el político si usted no aprende a mirar a los ojos y mentir mirando a los ojos si usted no aprende eso no sirve si usted no aprende a prometer y no cumplir no sirve si usted no aprende a decirle algo a una persona y después escondérsele durante diez años porque usted sabe que lo ha traicionado no sirve si usted no aprende a hacer hoy una alianza que sabe que la va a romper dentro de quince días no sirve ¿qué significa toda esa historia? ¿qué significa todo ese lenguaje? pecar es requisito y el mundo nos mete ese lenguaje y nos mete esa mentira la segunda mentira que trae el mundo es esta supongamos que alguien trata de pelear contra eso este hombre después le perdí la pista bueno son cosas que pasan precisamente esa fue la época en que tuve que viajar y vivir en el exterior unos años este hombre por ejemplo es de los que luchaba entonces ¿cuál es la segunda gran mentira que te dice el mundo? no vas a aguantar no vas a aguantar la soledad una golondrina no hace verano métete a Redentor y mueres crucificado no vas a aguantar la soledad de ser distinto esa es la segunda mentira del mundo no vas a aguantar la soledad de ser distinto tu vida no va a significar nada estás perdiendo tu tiempo eso es lo que el mundo le grita a muchas personas a veces de un modo clarísimo tuve noticia de un médico en Finlandia este médico se opuso por conciencia se opuso a realizar un aborto le quitaron su licencia de médico usted no puede hacer eso en Argentina tuvimos un caso parecido ¿qué es lo que el mundo está diciendo a través de ese castigo que no solo es castigo al inocente no solo es castigo al inocente es un castigo para desestimular para frenar a los que quieran seguir ese camino porque claro si se le impone una multa incluso un tiempo de prisión al que no realiza un aborto se está enviando un mensaje a los demás médicos no se les ocurra no se les ocurra negarse a hacer abortos entonces esa es la segunda gran mentira del mundo no vas a aguantar la soledad de tratar de ser distinto no pierdas el tiempo no lo vas a lograr no tiene sentido déjate de tonterías eso es eso es lo que llamamos la segunda mentira del mundo entonces ¿cuáles son las dos mentiras del mundo? primera que pecar es requisito y segunda que si tú tratas de salirte de esa red de pecado que parece cubrirlo todo no vas a aguantar mira te vamos a excluir te vas a quedar sin amigos tus negocios van a fracasar vas a ser un perdedor eso es fuerte pasemos a las mentiras que nos dice nuestra carne antes hemos enunciado que carne no es lo mismo que cuerpo cuando nosotros hablamos de nuestra condición carnal no nos estamos refiriendo directamente al cuerpo y tampoco nos estamos refiriendo directamente a la sexualidad humana la palabra carne es una palabra muy rica especialmente en la teología de San Pablo para los interesados la palabra griega para carne es sarx sarx y el hombre carnal según San Pablo se dice en griego antropos sarquinós ese es el hombre carnal que tiene que ver la carne aquí la carne tiene que ver con varias cosas tiene que ver con la experiencia del placer tiene que ver con la experiencia de la comunicación y tiene que ver con nuestra necesidad de comunidad carne bíblicamente tiene que ver con estas tres realidades nuestras capacidades y necesidades de placer tiene que ver con nuestra capacidad de comunicación y tiene que ver con nuestra necesidad de comunidad de ser parte de algo de tener a otros en otras predicaciones hemos podido hablar sobre lo que es carne y lo puedes buscar en mi canal de youtube o lo puedes buscar en otros sitios esa es carne entonces que pasa que si la carne ya uno se va dando cuenta por donde va a ir este tema en lo que ataña a la carne si la carne tiene que ver con la búsqueda de placer pues por ese lado nos puede aprisionar la carne no se piense solamente en los placeres llamémoslos así escandalosos o vergonzosos ay pero mire ese incesto mire esa sodomía que se está realizando no no me refiero solo a eso la carne nos vuelve mediocres muchas veces por el temor al padecer o la carne hace que nosotros nos instalemos con tanta fuerza en lo que se llama nuestra zona de confort que luego resulta que no hacemos nada y sobre todo no hacemos nada por el prójimo esto es para dar idea de como por el lado de la carne entra tanto el pecado pero vamos a las mentiras que es nuestro tema de hoy cuáles son las mentiras típicas que nos dice la carne recuerda demonio, mundo y carne cuáles son las mentiras típicas que nos grita o que nos susurra a veces nuestra carne son tres como hemos anunciado la primera es disfruta ya ya disfruta ya ese disfruta ya que suena imperativo es algo así como presentar a la oportunidad de felicidad con un rostro tal que si la dejo pasar ya no vuelve es interesante ver en el libro de la sabiduría capítulo 2 como se describe este aspecto carnal diciendo de él que es un rasgo típico de los impíos de los enemigos de Dios que además son los necios según el libro de la sabiduría bueno y en que consiste en que consiste esta mentira no dejes pasar la oportunidad en el libro de la sabiduría ojalá leas ese texto es largo y solo hay un versículo al que estoy haciendo referencia refiriéndose a los pensamientos de los impíos que son también los necios dice el libro de la sabiduría que la lógica de ellos el pensamiento de ellos es no dejemos pasar ninguna flor delante de nosotros es una alusión clara a la persona que siempre que tiene oportunidad trata de hacer caer a las flores las flores alude por supuesto en ese caso a toda mujer bonita a toda mujer deseable es decir la mentira la primera mentira que trae la carne a nuestra vida es si dejas pasar esta oportunidad no va a volver por eso disfruta ya esa mentira de la carne sucede en cosas graves como puede ser un adulterio o sucede también en cosas leves quienes hemos hecho el esfuerzo de realizar por ejemplo algunas penitencias así sean pequeñas algunos ayunos así sean leves conocemos de ese tipo de mentira por ahí circuló en internet hace años un chiste sobre una persona que estaba tratando de hacer mejorar su dieta mejorar su su alimentación y una de las cosas que no debía comer pues era grasa bueno no estoy aquí haciendo un tratado de nutrición es un chiste pero es para contarte lo que pasa con esto de la carne y entonces pues algunas personas gustan mucho de esa grasita lo que a veces llamamos el cuerito que tiene el pollo y todo el chiste está en que esta persona dice pues es que yo estaba tratando de hacer la dieta pero un día el pollo me empezó a hablar y me dijo comeme y entonces yo ya pues tuve que hacerle caso ese comeme significa disfruta ya 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 en este momento no dejes pasar esta oportunidad destaco esto para decir que estas mentiras tienen grados en algunos casos puede ser algo leve en algunos casos puede ser algo muy grave segunda segunda mentira típica de la carne muy parecida a la anterior tú tienes derecho tienes derecho ese tipo de mentira acecha en muchos bueno prácticamente nos acecha a todos los seres humanos y yo quiero dar un ejemplo que tiene que ver con los sacerdotes con nosotros los sacerdotes muchos casos he conocido de sacerdotes que han sido infieles a su ministerio por esta mentira de la carne tienes derecho a nombre de que tengo derecho bueno pues al fin y al cabo yo soy hombre yo también tengo derecho yo soy hombre y soy un hombre completo y tengo todas mis hormonas yo tengo derecho esa es una mentira de la carne tengo derecho en otras ocasiones es tengo derecho a desquitarme el placer de la venganza esto es muy importante el placer de la venganza es un placer que tiene dos ingredientes hay un ingrediente que es la soberbia y hay otro ingrediente que es el deleite de la carne ¿cómo va a estar el deleite de la carne? y claro que si está porque es el placer el placer del triunfo básicamente es un placer la venganza es una caricia integral al ego gané yo yo gané es una caricia al ego una caricia al ego pero la venganza también tiene soberbia y por eso la venganza tiene mucho también de la acción del demonio el afán de venganza es de las cosas que más daño pueden hacer en el corazón entonces fíjate que la venganza tiene que ver con eso yo tengo derecho él me la hizo yo se la hago ella me la hizo yo se la hago no me voy a quedar así y la persona realmente siente que tiene derecho y como tengo derecho a mí que no me quiten mi derecho yo lo voy a hacer punto caiga quien caiga yo me la desquito hay culturas que han estado profundamente marcadas por esto hay regiones de Colombia donde la venganza es prácticamente una ley me decía un misionero santo varón un misionero en tierras de la Guajira yo sé que en todas partes hay de todo pero me decía él que de sus grandes preocupaciones en esa región específica era la cultura de la venganza entre familias lo mismo sucede hacia el sur de Italia es otro lugar donde se nota mucho esto es algo muy serio muy muy serio muy firmemente arraigado entonces la segunda mentira de la carne es tienes derecho muchas veces la práctica homosexual va por este lado yo también tengo derecho a desarrollar mi sexualidad y si yo soy hombre y no me gustan las mujeres yo tengo derecho a ser feliz en mi sexualidad pero fíjate que ese argumento del tengo derecho puede llevar a cualquier extremo porque si otro dice a mi lo que me encantan son los niños también entonces tengo derecho luego revestiré de sofismas legales lo que yo estoy tratando de imponer pero en el fondo en el fondo lo que hay es yo tengo derecho tercera gran mentira de la carne haz alianza solamente con los que son como tú es decir quédate en el círculo de los que piensan como tú quédate en el círculo de los que obran como tú de los que son de tu clase social de los que son de tu nivel intelectual de los que tienen el dinero que tú tienes mantente en tu renglón mantente en tu élite ciérrate a los demás si tú examinas este detalle en el libro de los hechos de los apóstoles te vas a dar cuenta que efectivamente esa fue la gran barrera para la predicación del evangelio de Pablo especialmente en las comunidades de lo que entonces se llamaba Asia Menor y que corresponde más o menos al tercio occidental de la actual Turquía a eso llamaban Asia Menor en todas esas comunidades bueno como de la mitad hacia occidente más que una tercera parte yo diría que la mitad entonces hay una serie de poblaciones en hechos de los apóstoles poblaciones como Iconio Listra Derbe Pérgamo todas esas poblaciones fueron lugares donde Pablo predicó pero usted porque no encuentra en la Biblia lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Listra o a los de Iconio o a los de Perge ¿por qué no encuentra eso? porque el trabajo de Pablo que fue tan arduo lamentablemente fue infructuoso en buena parte y fue infructuoso en buena parte porque Pablo llegaba a predicar fundamentalmente a las sinagogas de los judíos y las sinagogas de los judíos estaban y en buena parte siguen estando hoy gobernadas por una lógica de la carne es decir yo solo hago alianza con los que son como yo y es nosotros con nosotros entre nosotros nuestra élite nuestro grupito por eso el Papa Francisco critica tanto tanto la mentalidad de élite ya sea élite social política económica intelectual las élites son siempre víctimas de esta gran mentira y una de las características de esa mentira de la carne una de las características es que automáticamente se culpabiliza a los que quedan por fuera del círculo entonces por ejemplo en un grupo donde todos son ricos y exitosos es muy posible que se oigan palabras como estas es que la gente pobre es bruta es que esos pobres son perezosos es que realmente no quieren salir de su pobreza esas afirmaciones generalísimas son descendientes de la mentira que estoy explicando es decir de esa mentira que consiste en hacer alianza solo con aquellos que son como yo yo solo haré alianza con los que son como yo y por supuesto si yo hago alianza únicamente con los que somos todos los bonitos eso también pasa pasa en redes sociales por eso muchos jóvenes solo quieren interactuar con otros jóvenes solo otros jóvenes aquí que no entren viejos aburridos y que no entre gente fea gente fea no queremos somos el grupo de los bonitos ¿entendió? bonitos usted está feo usted no entra entonces claro si nos ponemos en esa tónica si entramos en esa tónica de que nosotros somos los bonitos y ustedes son los feos o nosotros somos los ricos y ustedes son los pobres automáticamente se empieza a culpabilizar a los que están afuera y eso fue lo que hicieron con Pablo y por eso vieron a Pablo y todavía muchos judíos ven a San Pablo como el gran enemigo de la fe judía por eso también buscaron su muerte pasemos al último grupo de mentiras llevamos siete ¿no? dos, dos y tres ahora vamos con las últimas tres las últimas tres mentiras son muy fáciles de reconocer porque tienen que ver con nuestra psicología y con nuestra historia personal la primera de esas mentiras que llamamos mentiras de nuestra historia la primera de ellas es lo que llamamos la descalificación descalificación es lo que sucede cuando un papá por ejemplo le dice a un hijo le dice a una hija usted si es que no sirve para nada ¿no? es que ni eso va a ser capaz ese tipo de palabras que tienen muchísimo poder porque la palabra tiene poder ese tipo de palabras hacen un daño espantoso porque esas palabras terminan por instalarse en la cabeza de la gente y esas palabras terminan convirtiéndose en mentiras que como esas antiguas cintas que llamábamos cassettes hoy de eso no se ve como esas antiguas cintas como esos antiguos cassettes empieza a repetirse y repetirse dentro de la cabeza en Colombia hacemos este gesto para decir que una persona está loca mal de la cabeza pues estas palabras palabras de descalificación o de autodescalificación son palabras que se instalan en nuestra cabeza se repiten y se repiten hasta enloquecernos nos hacen un daño terrible la segunda mentira que tiene que ver con nuestra historia es la que hace referencia al miedo ¿sabes que en buena parte el miedo es una mentira? en buena parte el miedo es una mentira a ver ¿hay situaciones de peligro? claro ¿hay lugares peligrosos? claro ¿hay personas peligrosas? sí yo no estoy negando eso pero cuando hablo de que el miedo es una mentira es esto lo que quiero decir que cuando uno está sometido a miedo uno pierde muchas veces la capacidad de objetividad la mejor comparación que conozco para explicar esto es la de un perrito un perrito de esos que llamamos perrito cansón ese perrito que ladra y ladra y ladra hay personas que tienen un miedo patológico a los perros y una vez una de estas personas que incluso tuvo que recibir ayuda psicológica por su fobia a los perros o su miedo a los perros una persona de estas me contaba cómo vivía la experiencia por ejemplo va por la calle y resulta que un perro que estaba por ahí suelto empieza a ladrarle además parece que los perros como que huelen el miedo entonces el perro empieza a ladrarle y decía esta persona cuando el perro empieza a ladrarme tiene tamaño de perro pero al tercer ladrido tiene tamaño de lobo y después de medio minuto ladrando tiene el tamaño de un león y luego de un rinoceronte y luego de un dragón esa es la mentira que trae el miedo no es que no haya problemas claro que los hay y hay peligros y hay lugares peligrosos y hay personas peligrosas y hay negocios que uno no debe hacer francamente no debe hacer yo no estoy negando el peligro estoy diciendo que muchas veces el miedo nos lleva a sobredimensionar al poder del mal y esto nos hace un daño terrible piensen lo que ha sucedido en esta pandemia según dicen algunos psicólogos hay personas que han sufrido más por el miedo y les ha hecho más daño el miedo que el virus en mi comunidad dominicana pero en otro país en el querido Bolivia un dominico murió en Bolivia por miedo él tenía miedo a los perros y resulta que no sé en qué circunstancias un perro de relativo tamaño se le acercó ladrándole pues obviamente para atacarlo el miedo fue tan grande que le dio un infarto y el infarto fue tan devastador que lo mató no quiere decir que ese perro no fuera peligroso yo no estoy diciendo eso pero tú me estás entendiendo el mensaje bueno según eso nos hace falta únicamente la última mentira y luego veremos rápidamente como todas estas mentiras son destruidas por la palabra de Dios la última mentira es muy perniciosa y se llama engaño voluntario el mejor ejemplo que puedo contarles es el de el amigo de una amiga mía este amigo es protestante mi amiga es católica súper convencida ella es joven y soltera y creo que había un cierto gusto entre ellos entre este muchacho y esta chica pero estaba también el tema de la religión digamos que no es que hubiera violencia entre ellos ni cosa parecida pero estaba el tema el tema estaba y resulta resulta que ella ya lo dije bien convencida de su fe le dice a él pero es que las diferencias que tenemos entre protestantes y católicos se pueden hablar desde el número de libros de la biblia hasta la autoridad del papa hasta lo que afirmamos los católicos de la eucaristía de la virgen todo se puede hablar y mira la respuesta que da el muchacho por demás yo lo conozco un joven inteligente un joven que dice uno sería un muy buen partido pero bueno las cosas son como son y la vida tiene sus situaciones mira lo que le dice el muchacho a la chica yo ya esos temas los he estudiado y realmente no pienso cambiar de opinión hablemos de otras cosas hablemos de ti y de mi hasta donde yo sé porque obviamente uno no lo sabe todo hasta donde yo sé pues la relación se dañó como que lo que hubiera podido ser un noviazgo al fin no salió y por qué no salió pues básicamente no salió porque este hombre estaba en situación de engaño voluntario yo eso no lo quiero pensar yo eso no lo quiero discutir el engaño voluntario está haciendo un daño pavoroso hoy en nuestra sociedad a mí me ha pasado en redes sociales que por ejemplo publico algo sobre todo me pasaba en twitter ahora twitter tiene una herramienta que impide que suceda lo que les voy a contar yo publicaba algo en contra del aborto y nadie presentaba argumentos o muy pocos poquísimos la mayor parte era usted que va a hablar cura inquisidor pederasta hipócrita traidor ladrón mentiroso esa avalancha de insultos que está indicando engaño voluntario no quiero pensar en lo que tú estás diciendo y hay muchas personas que están en engaño voluntario precisamente por su historia su historia les hace sentirse tan seguros yo he sido abortista de toda la vida yo he sido pro LGBT toda la vida yo he sido y las personas no quieren pensar no quieren pensar su historia les ha llevado a una falsa sensación de seguridad de la que no quieren salir la palabra de Dios vence todas estas mentiras empezando por la gran mentira si la gran mentira es que hay que escoger entre ser obediente y ser feliz Cristo con la fuerza de su misericordia revelándonos el auténtico rostro de Dios Padre vence la gran mentira la hija de la gran mentira es vencida en el Salmo 103 donde leemos Él o sea Dios aleja de nosotros nuestros delitos la hija de la gran mentira quiere que tú juntes pecado y pecador sea en tu propio caso como persona o en el caso de otros pero el Salmo dice no es que Dios separa pecado de pecador y Agustín de Hipona San Agustín lo dijo magistralmente amamos al pecador detestamos el pecado la palabra de Dios vence las mentiras del mundo el mundo dice que pecar es requisito pero que nos dice Jesucristo en el capítulo 16 de San Juan en el mundo tendréis luchas pero no tengáis miedo yo he vencido al mundo es decir finalmente las imposiciones de pecado del mundo te pueden privar de cierto éxito se supone por ejemplo que Francisco de Asís hubiera podido ser un gran comerciante pero hablando incluso en términos de éxito tú crees que si Francisco de Asís hubiera sido un gran comerciante hoy alguno de nosotros sabría algo de Francisco de Asís claro que no sabemos de Francisco no porque fue un gran comerciante sino porque fue lo que fue entonces el requisito que se le planteaba a él que tenía que traicionar su vocación para llegar a ser grande para esta tierra era una trampa y aquello de que no aguantarás la soledad si pretendes ser distinto eso lo rebaten fundamentalmente los llamados a la santidad entre los cuales está el impresionante llamado de San Juan Bautista porque Juan Bautista es el ejemplo de una vida en soledad no solo física sino existencial y Dios da la gracia San Pablo dice no seremos sometidos a una prueba superior a nuestras fuerzas las fuerzas que Dios nos da así la palabra de Dios nos da vida miremos el tema de la carne el tema de la carne tiene la primera mentira que es disfruta ya ya no pierdas la oportunidad nos dice el libro eclesiástico piensa en tu desenlace y deja de pecar piensa en las consecuencias y deja de pecar disfruta ya eres casado pero métete con esa secretaria que está muy buena está bella está deseable un momento la palabra de Dios me dice piensa en las consecuencias no es solo que voy a traicionar a mi esposa es que voy a destruir la preciosa amorosísima bellísima relación que tengo con mis hijos entonces la palabra me defiende contra esa mentira de la carne la carne me dice tienes derecho tienes derecho pero la palabra de Dios dice un momento que tienes que no hayas recibido cuando se piensa bien esa frase que dice San Pablo en la carta a los corintios primera carta uno dice un momento cuáles son mis derechos si todo es regalo que clase de derechos tengo yo derecho de pecar y en romanos capítulo 6 dice San Pablo algunos enseñan falsamente que nosotros predicamos que se peque más para que aparezca más la gracia esa no es nuestra enseñanza la carne dice haz alianza con los que son únicamente como tú y que nos muestra Jesucristo cuando Jesucristo elogió la fe de alguien la fe de quien elogió no hace mucho salía en la santa misa aquel pasaje del centurión el centurión era un pagano el centurión era un romano y que dice la biblia que Jesús elogió la fe de ese hombre y todavía más dijo esto en Israel no he encontrado tanta fe por eso el Papa Francisco habla de iglesia en salida hay que salir hay que salir salir de nosotros mismos por eso también el Papa habla de una iglesia atenta a las periferias claro el peligro está en interpretar las palabras del Papa únicamente como periferias de pobreza ahí está un gran peligro que nos quedemos solo en lo material pero Jesús nos muestra que es así nos muestra que es así y el mismo Cristo dice si necesitas un versículo específico tengo otras ovejas que no son de este redil el primero que está en salida por usar la expresión del Papa Francisco es Cristo mismo está en salida la palabra de Dios desarma destruye las mentiras de nuestra historia muchos tal vez hemos recibido en algún momento aquello de que no valgo nada no importo nada que nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pedro que nos dice en una de las cartas de San Pedro ahora te toca a ti la tarea averiguar cual habéis sido comprados a precio entonces ¿cuánto valgo yo? precio de la sangre del Hijo de Dios entonces dime si queda en pie la mentira de la descalificación sobre el miedo ¿cuántas veces dice la palabra de Dios no temas que yo estoy contigo? ¿cuántas veces dice la palabra de Dios no tengas miedo? ¿cuál es el saludo de Cristo resucitado? la paz con ustedes hay que conocer la palabra y hay muchos salmos que son gran defensa con respecto al miedo muy particularmente dos salmos que todos ustedes y yo conocemos el salmo 23 el salmo 91 y finalmente frente al engaño voluntario ¿qué nos dice la palabra de Dios? la verdad nos hará libres tú estás prisionero de tus prejuicios estás prisionero de lo que te han inyectado como conocimiento y como verdad entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios vence todas las mentiras y nos damos cuenta que la palabra de Dios trae auténtica auténtica libertad a nosotros y a medida que van cayendo estas mentiras sentimos que el Dios que quiso que existiéramos ese Dios es el Dios que nos defiende es el Dios que nos da la vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén